Te adoramos Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, porque a ti te pertenece Señor. Como en un país extraño me encontré sin ti, no entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corría a buscar sin ver tu rostro entre la gente, y aun sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. Como en un país extraño me encontré sin ti, no entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corría a buscar sin ver tu rostro entre la gente, y aun sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor. Le damos toda la gloria Señor, toda la honra porque a ti te pertenece. Nunca imaginé las cosas que ahora vivo en ti, y la gracia que me diste cuando a ti volví. Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna, si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor. ¡Gracias!